Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me usaste así? Todos me lo han contado Todos y el triste desengaño Fue cuando yo te vi Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Solo para dárselos A ese que fue tu amor Tengo El alma hecha pedazos Tú estás entre sus brazos Yo muero de dolor Mala Hacer eso Pormigo Dime ¿Cómo te olvidaré? Trampa Trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Creí tocar el cielo Cuando te conocí Pero No despegué Del suelo Tú estás entre sus brazos Y yo lejos de ti Y yo lejos de ti Oh, trampa ¿Por qué me hiciste trampa? Jugaste con mi vida ¿Por qué me hiciste trampa? Todos Me lo han contado Todos Y el triste desengaño Fue cuando yo te pido